Música 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 Eres tu esperanza, que no diga mi corazón, lo que me levanta, para continuar, hoy es el momento, que no diga mi corazón, lo que me levanta, a la humanidad. Eres tu esperanza, que no diga mi corazón, lo que me levanta, para continuar, hoy es el momento, que no diga mi corazón, lo que me levanta, a la humanidad. Eres tu esperanza, que no diga mi corazón, lo que me levanta, a la humanidad. Eres tu esperanza, que no diga mi corazón. Eres tu esperanza, que no diga mi corazón, lo que me levanta, Eres tu esperanza, que no diga mi corazón. Eres tu esperanza, que no diga mi corazón, lo que me levanta, a la humanidad. Eres tu esperanza, que no diga mi corazón, lo que me levanta, a la humanidad. Eres tu esperanza, que no diga mi corazón, lo que me levanta, a la humanidad. Eres tu esperanza, que no diga mi corazón, lo que me levanta, a la humanidad. Eres tu esperanza, que no diga mi corazón, lo que me levanta, a la humanidad. Eres tu esperanza, que no diga mi corazón, lo que me levanta, a la humanidad. Eres tu esperanza, que no diga mi corazón. Eres tu esperanza, que no diga mi corazón, lo que me levanta, a la humanidad. Eres tu esperanza, que no diga mi corazón, lo que me levanta, a la humanidad. Eres tu esperanza, que no diga mi corazón, lo que me levanta, a la humanidad. Eres tu esperanza, que no diga mi corazón, lo que me levanta, a la humanidad. Eres tu esperanza, que no diga mi corazón, lo que me levanta, a la humanidad. Eres tu esperanza, que no diga mi corazón, lo que me levanta, a la humanidad. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!